Hola a todos. Hay un experto en camuflaje al acecho. ¿Puedes encontrarlo en estas imágenes? Tienes algunos segundos. Por desgracia, con este camuflaje ni siquiera tener una visión perfecta servirá de nada. Las maravillas del camuflaje, por cierto, no solo son posibles en el ámbito militar. Arte, diseño, naturaleza… te sorprenderá la cantidad de ejemplos interesantes que hemos preparado para ti. ¡Adelante! Ahora estás viendo el anuncio perfecto de un camuflaje diseñado específicamente para terrenos rocosos. Seguramente no puedes encontrar a la persona que se esconde aquí, ¿verdad? ¿Tal vez son varias personas? Bien, ahí está. Solo que no estaba oculto gracias a un traje especial, sino bajo una ligera funda de algodón. Parece una gran bufanda que se puede doblar y meter en una riñonera. ¿Crees que ahora puedes localizar fácilmente el objetivo? Vamos, inténtalo una vez más. Magia. Es poco probable que una persona promedio lo necesite, pero los francotiradores militares aprovechan la posibilidad de hacerse invisibles. En cuestión de segundos ya no eres una persona, sino una roca o una bolsa de basura. No necesitas a todo un equipo de expertos para crear un gran camuflaje. Puedes inventar un camuflaje sencillo pero eficaz en tu garaje en pocos minutos. Este sargento mayor retirado nos muestra cómo disfrazar un rifle por si un día tenemos que escondernos en los arbustos de los extraterrestres o los zombies. Primero hay que tapar los agujeros donde no debe entrar la pintura. Luego cogemos unas ramitas como plantilla y ya está. Por cierto, si debemos escondernos realmente de los zombies, un casco de camuflaje también será muy útil. O si solo quieres verte más genial en la moto, puedes usar el mismo consejo. Toma algunas hojas, pinta el casco del color adecuado y parecerás un jinete sin cabeza cabalgando por el bosque. Los militares tienen pocos motivos para estar orgullosos de su camuflaje. Por supuesto son maestros del camuflaje en los bosques o las montañas, pero este hombre puede mezclarse con cualquier paisaje. No vamos a fingir que no lo vemos contra la pared. Pero admítelo, si pasas por allí y tienes la cabeza en otra parte, es posible que no te des cuenta. Además, para el artista chino Wang Liang, esto es ante todo arte. Y debemos decir que es bastante impresionante. Además, es poco probable que el tipo haya planeado desaparecer al 100%. El objetivo de sus obras es llamar la atención de la gente sobre el tema de la protección de la naturaleza. Pero ¿cómo llamar la atención si nadie te ve? Los humanos no son los precursores de los medios de camuflaje. Seamos sinceros, hemos robado esa idea de la naturaleza. Pero ¿quién es el mejor? Aquí tenemos a un gecko común cazando. Y este es el aspecto de su pariente, el gecko cola de hoja satánico. Probablemente no lo puedes ver mientras se camufla. Mira esta otra foto, donde esta criatura invisible se arrastra por una rama. Su piel tiene el mismo aspecto que la corteza del árbol. Como es de esperar, no tiene ninguna prisa. Después de todo, este ninja siempre atrapa su caza. Te sorprenderá, pero aunque esta cosa está pintada con colores de camuflaje, ese no es el secreto de su funcionamiento. Una vez terminado el montaje, lo entenderás todo. Parece un artilugio para una sesión de fotos inusual, ¿no? Bueno, tal vez simplemente no seas un fanático de la caza, porque los conocedores probablemente reconocieron inmediatamente que este es un puesto de caza con espejos. El principio de funcionamiento es bastante sencillo. Gracias a la superficie reflectante, la estructura se funde con el paisaje, mientras el cazador se esconde en su interior. No puedes engañar a una persona con este truco, pero funciona muy bien con los gansos. ¿Sabes cómo ocultan los fabricantes los prototipos de sus coches de las miradas indiscretas? Para evitar que el modelo sea descubierto durante las pruebas, se suelen utilizar fundas falsas de plástico o tela. Pero este método afecta a la precisión de las estimaciones de consumo de combustible, por lo que últimamente los fabricantes están cambiando a diseños en 3D. Y los expertos de Ford parecen bastante preocupados por la filtración de información. Inspirándose en las populares ilusiones ópticas, los diseñadores de la empresa crearon este estampado, compuesto por miles de cilindros especialmente colocados. No permite que las cámaras del smartphone se enfoquen, por lo que no es posible obtener datos sobre las características del coche. Sin embargo, en la calle este camuflaje atrae aún más la atención de las personas curiosas. Ya hemos mencionado que la naturaleza posee las tecnologías de camuflaje más avanzadas. De todos los maestros del arte del camuflaje, esta criatura nos ha impactado especialmente. Imagina que ves una ramita y de repente descubres que es un ser vivo. Algunos de estos insectos también les crece musgo o líquen en el cuerpo, y son capaces de balancearse con el soplo del viento para hacerse completamente invisibles. No nos sorprende que su nombre se traduzca del griego como fantasma. Se cree que los phasmátidos aparecieron en la Tierra hace unos 300 millones de años, y no han cambiado mucho desde entonces. ¿Para qué cambiar lo que funciona a la perfección, verdad? Es el momento de un juego muy arriesgado. Encuentra al francotirador antes de que él te encuentre a ti. ¿Estás preparado? Es demasiado tarde, ya has perdido. Una vez más, ¿dónde se esconde esta vez? ¿Detrás del árbol? ¿En el árbol? Nos equivocamos de nuevo. Puedes, por supuesto, intentarlo una tercera vez, pero es poco probable que puedas ganar. El tirador era un arbusto a dos pasos de distancia. Pero además fíjate en esta capa que es esencialmente un trozo de paisaje. Con su ayuda, la persona solo tiene que quedarse quieta, lo que tampoco es tan fácil. Una breve pausa porque estábamos esperando tus versiones. ¿Qué es esto? ¿Un frigorífico táctico? La verdad es imposible dar una respuesta definitiva. Esta es la creación del inventor Justin Sol. Se llama Terrestrial Surfrover. En realidad es un pequeño vehículo disfrazado de arbusto. Así es, la persona se sienta dentro y lo conduce. Seguía por la imagen de las cámaras instaladas a lo largo del perímetro del vehículo espía. Según su creador, se inspiró en los vehículos lunares de la NASA y quiso hacer algo similar para estudiar el territorio de la Tierra. En el futuro, el chico planea desarrollar un modelo con control remoto, pero nuestro consejo es que primero trabaje en la forma. Al lado de los arbustos normales, este parece bastante sospechoso. Probablemente estás mirando con desconfianza a este paisaje y tienes motivos para hacerlo. Algo no está bien en este lugar. ¿Adivinaste lo que es? Así es, estos cactus están lejos de ser cactus, al igual que los árboles que tampoco son reales. La cuestión es que a veces el camuflaje también puede tener beneficios estéticos. Acabas de ver las torres camufladas de AT&T en Arizona. El diseño del camuflaje es elegido por los propios residentes, todo ello para preservar el aspecto natural de la zona. Su creación, por supuesto, no es fácil. Aplicar la masilla, elegir la textura y las pinturas especiales, pero el resultado merece la pena. Imagina que en este lugar simplemente hubiera un trozo de metal sobresaliendo del suelo. Estos fallos en el Matrix son culpa de Mercedes-Benz y no de Samsung, por ejemplo. Acabamos de ver no una pantalla plana, sino un coche entero. Así es como se creó esta ilusión. En un lado, el coche estaba cubierto por una alfombra de LEDs, y en el otro se instaló una cámara. Transmite instantáneamente la imagen al panel LED, que transforma el coche en un auténtico camaleón. Compruébalo, funciona incluso en movimiento. Así es como los chicos de Mercedes anunciaron una línea de coches con cero emisiones, es decir, invisibles para el medio ambiente. ¿No es una genialidad? Nos encontramos en un lugar de la costa de Australia en el que es frecuente encontrar tiburones, pero aquí tenemos a dos surfistas a los que eso no les importa. Al fin y al cabo están protegidos por la ciencia. Al menos la investigación dice que así debe ser. Todo un grupo de científicos ha estudiado la visión y la percepción de los tiburones para crear estos trajes de neopreno con un diseño especial. Se cree que da al depredador una señal de, ¿esto no es comida? Incluso si el humano apetitoso está justo delante de su nariz. El invento primero se probó con un señuelo, y pronto algunas personas valientes se ofrecieron para probar el traje. Como puedes ver, los chicos han sobrevivido. Admítelo, al menos una vez en tu vida has tenido el deseo de trabajar como una muñeca de tamaño natural. No nos cabe duda de que muchas personas quieren tener el trabajo de este tipo. Así que hay pocas posibilidades de que te lo den a ti. Además, tiene una profesión seria de la que está orgulloso. Entre las tareas de este cuidador de la Reserva Nacional de Wolong, en China, está la de preparar a los cachorros de panda para la vida salvaje. El disfraz es necesario para que no se acostumbren a los humanos. Por eso a veces también tienen que ensuciarse con el contenido de la jaula para conseguir el olor ideal. ¿Pero es esto realmente un punto negativo cuando tu jornada laboral se ve así? A primera vista parece un poco extraño, pero sí, estas casas están disfrazadas de casas. Pero si recuerdas que el camuflaje puede utilizarse no solo por seguridad, sino también por belleza, queda claro el porqué de estas falsas fachadas. Cubren las obras de construcción y las casas en proceso de restauración. En el lienzo dibujan la fachada histórica o la vista del futuro edificio. Eso probablemente hace que la ciudad parezca más bonita. Pero no estaría de más añadir un poco de realismo a la imagen, ¿verdad? Hay dos opciones. O conoces esta increíble campaña publicitaria y conoces a este tipo, o estás a punto de sorprenderte por el giro inesperado de los acontecimientos. En 2018, el estudio Tuxedo recibió un encargo de L'Oréal Group, realizar un vídeo creativo que promocionara nuevos productos y que al mismo tiempo planteara la cuestión de cómo la sociedad percibe el aspecto de las personas. Creemos que te haces una idea. Bajo la capa de maquillaje se escondía el chico zombie Rick Genest, una de las personas más tatuadas del mundo. No es de extrañar que el equipo de maquilladores trabajara durante todo el día. 10 puntos para ellos y también para Rick por su actuación. Con este elegante dispositivo, incluso alguien que no sepa nadar no se ahogará. Este bote permite evacuar a 70 personas en menos de 3 minutos y garantiza la seguridad al caer desde alturas de hasta 40 metros. ¿Quieres ver más tecnologías de rescate de última generación? Sigue este enlace al canal TechZone. Solo aquí encontrarás los inventos y gadgets más insólitos del mundo.